En este capítulo vamos a hablar sobre las rutas de archivos en HTML o en inglés llamado Filepacks. Los Filepacks o rutas de archivo en HTML5 es un atributo que sirve para indicar la ubicación o la ruta de un archivo dentro de tu documento HTML5. Estos archivos que puedes especificar en un Filepacks o una ruta, estos archivos pueden ser de tipo video, imágenes, audio, hoja de estilo CSS, archivo JavaScript, entre otros. Las rutas en HTML5, las rutas o Filepacks pueden ser relativas o absolutas. Veamos un ejemplo en el código. Bien, acá tengo un encabezado que dice 9colectiva y acá un párrafo. Seguido de este párrafo voy a llamar una imagen. Para eso voy a descargar una imagen, ingreso a 9colectiva.com para descargar una imagen. Por ejemplo, ingreso acá este artículo que trata sobre qué es Machine Learning, historia y otros detalles. Puedes visitarlo en el blog nubecolectiva.com. Voy a descargar esta imagen. Lo voy a guardar en el directorio de mi proyecto, en este caso Filepacks. Aquí voy a crear una carpeta llamada img, que son las iniciales de imagen. Acá pongo foto. Voy a poner una imagen. Ok, ya la bajé. Bien, voy a regresar a mi documento. Ahora, como puedes ver acá, he descargado una imagen. Dentro de esta carpeta img le he puesto el nombre de imagen. Cuando nosotros trabajamos con Filepacks, en este caso para esta imagen, voy a elegir la etiqueta img, accedo al Filepacks o la ruta con CRC. Después de CRC voy a colocar primero el nombre de la carpeta, esta que está aquí, que es img, y seguido de slash, el nombre de la imagen. Si ingreso a la carpeta img, tengo acá imagen. Y si le doy botón derecho, para ver las propiedades de esta imagen, acá puedo ver que es una imagen en formato .png. Entonces tengo que colocarle su extensión o su formato, que es .png. Me voy acá al código HTML5 y pongo imagen .png. Ok. Y si voy a mi página, pues acá lo he llamado. Lo he llamado, ¿no? Ahora mi imagen, si mi imagen no estuviera en esta carpeta img, más bien esta imagen, supongamos que la voy a cortar. Cortar y la voy a pegar acá, en la carpeta principal. Y si voy a mi carpeta img, ya no está la imagen. Entonces ya no me va a cargar la imagen, ¿no? Es porque he movido el archivo imagen a la carpeta principal. Ya no está dentro de la carpeta img. Entonces lo que tengo que hacer acá es borrar esta carpeta a la que he accedido. Grabo y ya puedo tener acceso al archivo que lo coloque acá en la carpeta principal, ¿no? Pero para mantener un orden en el desarrollo de web, desarrollo de software, siempre se tiene que tener cada elemento en su carpeta correspondiente. En este caso, esta imagen la voy a arrastrar a su carpeta de imagen. Y acá vuelvo a mi código y presiono CTRL-Z para regresar a su ubicación anterior, ¿no? Voy a ponerle una clase, mi imagen. Acá voy a mi hoja de estilos. Esta hoja de estilos la tengo acá arriba enlazada, cc-stilo.css. Acá voy a poner mi imagen. Mi imagen. Y ahí voy a darle un ubic en ancho de 100%. Con esto se adecua la imagen al ancho del navegador. Paso seguido. Ahora si yo tengo, acá puedes ver que he descargado la imagen y la he llamado en mi documento HTML5. Este es un tipo de, pongámosles acá, ruta. Ruta o fillet pack. Voy a ponerla acá en comentario en el código. Ruta o fillet pack. Relativa. Ruta o fillet pack relativa. Esta es una ruta o fillet pack relativa porque tengo la ruta o el acceso dentro de mi mismo directorio local. De mi PC de mi computadora. De mi PC de mi computadora. Y también puedo tener acá, debajo de esta imagen voy a poner otra imagen. La cual va a ser, de tipo, ruta o fillet pack. Fillet pack absoluta. Ok. Acá pongo nuevamente la imagen y CRC. Dentro del CRC lo que voy a poner es la ruta absoluta. O sea, si me voy acá a la página de donde descargue esta imagen de acá, me voy acá. Esta imagen de aquí, si le doy botón derecho, estoy en Google Chrome, navegador Google Chrome. Si le doy botón derecho, puedo copiar acá. Tengo la opción de copiar la dirección de la imagen. Voy a abrir la imagen en una pestaña. La abro acá arriba. Y acá arriba tengo una ruta, una URL con la ubicación en donde se encuentra la imagen. La voy a copiar. Voy a mi código HTML5. Y acá en CRC le pego. Y también tengo la imagen, puedes ver. Voy a poner la misma clase que le da el ancho del 100%. Y se adecua al ancho de la ventana del navegador. Entonces, ¿qué vemos acá? Que acá tenemos arriba la ruta de la imagen en mi PC, en mi disco duro local. Y acá abajo la ruta absoluta en donde se encuentra el archivo. Es la URL o link de la imagen directamente. Acá la hemos puesto. Ahora, lo más recomendable es que trabajes con rutas relativas. Es decir, que tengas el archivo en tu propio disco duro local o en tu propio disco de tu servidor. Ya que si tú copias una URL absoluta de una imagen, sea de una imagen, un video, un audio, un archivo CSS, un archivo de script. Si tú copias la URL, esa URL puede no estar disponible en un futuro. Si estás jalando la URL absoluta de un archivo de otro servidor, puede que los dueños del servidor decidan retirar ese archivo y te quedas en la nada. Entonces, es recomendable siempre trabajar con la ruta relativa o el archivo local que tengas en tu disco duro. Como has visto en muchos capítulos de este curso HTML5, siempre usamos este atributo CRC para jalar los archivos. También has visto que hemos llamado acá, acá abajo tenemos una etiqueta javascript y acá en CRC colocamos el nombre del archivo javascript. Ac.js que son las iniciales del formato javascript. Incluso acá arriba, esta hoja de estilo que tenemos acá, la estamos llamando acá. Pero acá usamos la ruta también relativa. O sea, tenemos el mismo archivo en nuestro disco duro. Si voy acá a mi carpeta de proyecto, voy a CSS, ahí está el archivo estilo .css. Bien, lo que quiero es que entiendan que existen tipos de rutas relativas y tipos de ruta absolutas. Recuerda siempre usar tipos de rutas relativas. Si puedes, bájate la imagen y la borras en tu disco duro, pero no pongas la URL. Solo ponla cuando creas que es necesario o cuando creas que tú tengas el control de esta imagen que está en esta ruta y la vas a mantener ahí siempre en el servidor. Bien, hasta aquí este capítulo de las rutas o filepacks en HTML5. Nos vemos en el siguiente capítulo de este curso gratuito de HTML5 desde cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!